Empezamos acá un video más Ahí se encuentra mi mami Hola amigos Cuente que vamos a hacer Voy a sembrar unas mis plantitas Que quiero trasplantar Para acá, pues le voy a hacer unos agujeritos Porque como tiene hoyitos Son unas palanganitas que vienen con flores Ahí está la Fátima Entonces para que salga el agua Le voy a hacer unos agujeros Y está calentando Yo decía, mi mamá puso eso adentro del fuego Y decía, ya es lo que se calentó ¿No se calentó? Bien Bastante, ¿no? Sí Se calentó y aquí le voy a hacer unos agujeros Pero así son los agujeros Ajá ¿No tienen que ser más grandes? No, son solo para que se filtre el agua Que se le echa para Para el Para que no se choquee la plantita Igual al otro le voy a hacer Ajá Yo tengo que hacer En medio Ya se están friando Ya Como es un alambre Pero no encontré un alambre Entonces le Yo ya me engasé viendo Yo creo que ni grabando No estás grabando Entonces ya tiene los agujeritos Le voy a echar tierra Y voy a sembrar la plantita Ah, ok ¿Qué clase de planta es? Es una plantita que es para sala Pero aquí va a ser para el corredor de la casita nueva Ah, sí, es cierto Es que todavía no nos pasamos Pero porque todavía falta Pero la voy a empezar a adornar con flores Así es Es más rápido Se calentó más Más rápido O más delgado el material, digo yo Ah, yo creo que sí Como estos son los bañitos que han traído Las flores de la lucha Los arreglos que le han mandado a los suscriptores Ah Entonces Muy útiles Los baños Sí ¿Ahora le llame? Solo eso Ahí está Ya se enfrió Ya se enfrió Y como ahí ya Ya se filtra el agua Que va a estar el chiquito a la falta Vamos a arrancar la tierra Ahí está la plantita que voy a trasplantar Es esta Es esta Que no sé cómo se llama Pero yo la he visto Así que la ponen como en Salas Que se Se tiene que mantener en lo Hecha una florecita rojita Que tenía Pero la ruta era Hermosa ¿Qué onda Michi? Pero este mamá se lo voy a hacer yo Es un poquitillo Porque como aquí donde Se quema la basura Ahí Ahí está Michael Solo eso sí Unas palabras Aquí hay una plantita de De banano ¿Cómo es? Magunche se llama Este No importa que haya piedras O basura No, no importa Porque como es el abono Aquí hay otro 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 Ah, una cosilla Se tiene aquí Bolsa Sí, es de la de aquí Eso ya está Ahí están los pollitos Por fin Andan buscando algo No 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 están buscando de comer Andan buscando gusanitos Ese ya tiene Este Este ya está Pues aquí voy a sembrar dos De una planta voy a sacar dos Para que Abunde Abunde Abunda Sí ¿Y cómo se llama? Es que no le sé el nombre Fijate Porque Porquídea No Porquídea Qué belleza La flor Porquídea A mí me encanta Esta flor Pero esa no sé Dónde El marisol Iba a decir El girasol Está aquí El girasol También Ah, pero el girasol Solo se da en tierra fría ¿Ah, sí? Sí Aquí no, entonces Aquí no Porque como es muy caliente Entonces aquí cuesta La cara de maito Cuesta cosechar Nos levantamos temprano Por eso que andamos Gosteciendo Ajá Tempranísimo Y eso como las Ya están Aquí lo voy a sembrar Aquí en medio Aquí le hago un olito Al centro Sí Poco a poco Porque quiero Comprar unas Unos floreros Anaranjaditos Para sembrar Una Una mini hoja Que se llama Millonaria ¿En serio? A esa sí le sé el nombre Millonaria Millonaria Ahorita la vamos a A presentar Vamos Vamos Igual la voy a hacer La compra Porque se ve La compra Ah, bueno Mira la gente Ah, la gran Tienen bastantes cicles Esas son las De las patojas Que vienen a grabar Con Romario Ah, de la calle La luz Y la blanquita La blanquita La buena blanca La buena blanca La hoja millonaria Que le dicen Ah Esta igualmente Yo creo que esta también Lo conocen la gente ¿Verdad? Es teléfono ¿Te dicen? ¿Teléfono? Sí, porque se envuelve En palo Ajá Y más que todo Se envuelve Se le echa Así como basurita Pero de pedacitos De palo Ah, ya, ya Entonces Ahora voy a arrancar La plantita ¿Cómo lo hace? Pues Para que salga con tierra Y no se vaya A morir La voy a sacar con tierra Aquí voy a hacer dos Dejo esa ahí Para otra Porque ya Ya echó raíz Entonces es De ahí puedo sacar otra Miren que hermosura Y esta se puede colgar Y se cae así ¿Ve? Se cae así colgada Y aquí da sus flores Esta es otra clase De ¿Cómo es que las mujeres Saben de todo eso? Y no más Los hombres con la boca A ver Te no quedan Pues Ahora aprendes Para que cuando Tengas tu casita Y tu esposa No tenga flores Le enseñas Cómo sembrarlas Las flores Esta va a sembrar Fátima A ver cuál se A ver cuál pega A ver si la Fátima Ahí la La Fátima tenía buena mano Antes va Tengo todavía Tiene Tiene Siempre Ha sembrado Ah, ha sembrado aguacates Pero una vez Me decepcioné Porque entró Unas vacas Y lo arrancaron De sus reyes Lo que ya iba grande Ya se desmayaba La patada Sí, porque ya estaba grande Aquí ya tiene Unos Unos Brotoncitos ¿Ve? Que es Que al crecer Ya es otra mata Aquí está Aquí hay otra Y se va creciendo Y creciendo Y esponjando Anchando Madre Se va descendiendo Y se cuelga ¿Será que haríamos Otro video Para ver Si se pegó? Ah, sí Ahí la vamos a estar viendo Porque como va a estar En el Sí En el corredor De la casa Ale, ahí dijo Para Para la casita nueva Que no hemos Estrenado todavía Sí Le faltan las puertas Sí Entonces se la vamos a poner Por acá Aquí Aquí lo reparto Ahí está Mi flor Ahí está mi flor Ahí se ve chulo Ahí está la otra Ahí está la otra Yo vi que le iban A seguir sembrando más Ahorita le vamos a echar Un poquito de agua ¿Agua? Sí, para que se Para que no se vaya A entristecer Porque como la cambiamos De lugar Entonces se entristece Si no Se le cae un poquito Que tenía Una florecita De esa hoja Yo más contenta Ay, mira A mi flor Yo le digo yo Porque aquí está La florecita Que había tenido Había tenido una florecita Pero como son Chiquititas Rojitas Ya se cayó Ah, ya A la Fátima Le gustan bastante Las flores Sí, se nota Entonces cuando Desplante La millonaria La voy a poner En las esquinas En el pasamago Sí Sí, porque Así adornan El teléfono también En la esquina de allá ¿Cuál este? El teléfono ¿Qué es el teléfono? Porque ese sí Se cuelga Y se envuelve Esa es la hoja Millonaria Que se envuelva Ya Se cuelga así Para abajo Yo quiero conseguir Por una plantita Que hay en la nueva Que se siempre aquí Y se pega así En la pared Las flores Se pegan Y son bien Tiesecitas Y la raíz O sea que cubre Más que todo Cubre lo que es La pared Órale que chido Así como que si fuera Una capa de pintura Ajá Pero bien Yo nunca he visto Eso entonces Pues aquí está Lo que es Las plantitas Vamos a sembrar Más después Más para Para ayudar ¿Cómo quedó la mía? Está bien A ver cuál de las dos Se pega A ver cuál de las dos Se pega Ahí vamos a A sembrar La millonaria Más después Pero voy a Cuando digo Millonaria Yo cuando dice Millonaria Me quedo Millonaria De pista Y de la batida A ver si A ver si Tal vez A todos Tienen pista Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez De pista Ay Dios Capaz que Arranco Todas las Están en la calle No mentira De ver si Ahí hay Todavía También va Ajá Ahí hay Porque Como ahí Es otro Otro sitio Dejaron Sembrar Los florecitos Sí ¿Qué? Ya te lo aceptaste Adiós Y vamos a despedir Este video Pero hasta los 11 Faltan 10 todavía Saluden a sus ¿Van 10? ¿10 faltan? No Van 10 Saluden a suscriptores ¿Cuántos? Pues Nosotros les queremos Saludar así Por nombre Pero En realidad Tenemos que Hacer una lista Hacer una lista Así que En este video Pidan su saludo Y en el otro video Los vamos a estar saludando Ajá Tengo una estructura Que la saludara Pero Perdón Se me olvidó El nombre Bueno pues Entonces Como uno se pone A ver comentarios Mira el nombre Mira el nombre Y para abajo Entonces ya Cuando uno termina De ver comentarios Puede ser el nombre Y hacerla Fátima Se llama Fátima Cuéntese Fátima también Sí Ahí me saludas Tocanita Algo de mí Entonces Tocanita Cuesta mucho Pero Saludos Bendiciones Hay una persona Que Cuando sale Este Alex Pone su Pone su Pone su like Dice Antes de ver el video Porque le gusta mucho Lo chistoso que es ¿Verdad? Sí Entonces Pero es que Se me fue también El nombre Ah este También vamos a estar Haciendo un video Donde mi mamá Mi papá Están platicando Y como fue la experiencia De la playa Estos dos Pero ya Así como En grupo A ver Que le gustó A cada quien ¿Verdad? Y hay personas Que nos están diciendo Que vayamos otra vez Pero es que Como si vamos Otra vez Como que si Les va a gustar Digo yo A ver Tantas No A la gente le gusta O al lado Vamos a ir otra vez A ver ¿Qué opinan ustedes En este video? Si dicen Vayan Vamos Sí Así es Bueno Adiós amigos Hasta la próxima Hasta la próxima Bendiciones Cuídense mucho